Hola amigas y amigos. Os voy a enseñar un truco para encontrar documentos más fácilmente con el buscador Microsoft Bing. Es posible buscar documentos con diferentes formatos. DOC, PPT, XLS, HTML, TXT, MP3, UMA, GIF, JPG, etc. Primero escribimos lo que queremos buscar. Dejamos un espacio y luego el código filetipe seguido de dos puntos y el tipo de archivo que sea. Te enseño un ejemplo buscando un PDF de algo sobre mi ciudad natal. Se buscaría así. Si se fijan todo lo que buscó eran documentos PDF. Ahora para afianzar conocimientos, voy a probar a buscar un PowerPoint. ¿Qué os pareció? Muy útil, ¿verdad? Bueno. Por hoy me despido, si me merecí un like, no te olvides. En cualquier caso. Que tengan un buen día. Chao.